Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra Eucaristía correspondiente a la décima novena semana del tiempo ordinario. Desde Televida, el canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La iglesia hoy nos llama a servir a Cristo. En este mes, nuestro canal Televida está cumpliendo su aniversario número 28. Y le damos gracias a Dios por todo lo recibido. Al mismo tiempo, pedimos la gracia de Dios y su poder sanador y liberador. Oremos por los difuntos. Padre Luis Rosario José Claudio Difunto de la familia Pérez Novoa Rafelito Agramonte Adela Custodio Rosy Hidalgo Cecilia García Celina Tavera Difunto de la familia Fortuna Toribio Juan Montero Juan Montero Pedro Núñez Asencio Y Jorge Rafael Núñez Asencio Intención especial por los televidentes y donantes de Televida y por las almas del Purgatorio. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla, de la Parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia del Sector 27 de Febrero, y el diácono Rafael Martínez. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, 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 fiesta de amor, aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos, en la misa el gran encuentro con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor Fiesta, fiesta, fiesta de fe Fiesta, fiesta, fiesta de amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Señor, reconocemos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno A quien instruidos Por el Espíritu Santo Nos atrevemos A llamar Padre Renueve en nuestros corazones El espíritu de la doción filial Para que merezcamos Acceder a la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén La primera lectura Está tomada del libro de Josué En ella se nos envía A servir al Señor Nuestro Dios Y le obedeceremos Escuchemos Lectura del libro de Josué En aquellos días Josué continuó hablando al pueblo Pues bien Temeta al Señor Servirle con toda sinceridad Quitad de en medio Los dioses A los que sirvieron Vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Y servid al Señor Si no os parece bien Servid al Señor Escoged hoy A quien queréis servir A los dioses Que sirvieron Vuestros padres Al este del Éufrates O a los dioses De los amorreos En cuyo país Habitáis Yo y mi casa Serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros Abandonar al Señor Para servir a dioses extranjeros El Señor En nuestro Dios Él nos sacó A nosotros Y a nuestros padres De la esclavitud En Egipto Él hizo Nuestras vistas Grandes Signos Nos protegió En el camino Que recorrimos Y entre todos Los pueblos Por donde Cruzamos El Señor Expulsó Ante nosotros A los pueblos Amorreos Que habitaban El país También nosotros Serviremos Al Señor Es nuestro Dios Josué Dijo Al pueblo No podréis Servir Al Señor Porque Es un Dios Santo Un Dios Celoso No perdonará Vuestros delitos Ni vuestros Pecados Si abandonáis Al Señor Y servir A Dios Es extranjero Se volverá Contra vosotros Y después De haberos Tratado Bien Os maltratará Y os Aniquilará El pueblo Respondió No serviremos Al Señor Josué Insistió Soy testigo Contra vosotros Mismo De que habéis Elegido Servir Al Señor Respondieron Somos Testigos Josué Contestó Pues bien Quitad De en medio Los dioses Extranjeros Que Conserváis Y poneos De parte Del Señor Dios De Israel El pueblo Respondió Serviremos Al Señor Nuestro Dios Y le obedeceremos Aquel día Josué Selló El pacto Con el pueblo Y le dio Leyes Y mandatos En Siquén Escribió La cláusula En el libro De la ley De Dios Cogió Una gran piedra Y la erigió Allí Bajo La encina Del santuario Del Señor Y dijo A todo el pueblo Mirad Esta piedra Que será testigo Contra vosotros Porque ha Oído Todo lo que El Señor Nos ha dicho Será testigo Contra vosotros Para que no Podáis Renegar De vuestro Dios Luego Despidió Al pueblo Cada cual A su heredad Algún tiempo Después Murió Josué Hijo Denún Sirvió Del Señor A la edad De 110 Años Palabra de Dios Que alabamos Señor Dad gracias Al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Da gracias Al Señor De los dioses Porque es eterna Su misericordia Dad gracias Al Señor De los señores Porque es eterna Su misericordia Guió por el desierto A su pueblo Porque es eterna Su misericordia Él hirió A reyes famosos Porque es eterna Su misericordia Dio muertes A reyes poderosos Porque es eterna Su misericordia Les dio su tierra En heredad Porque es eterna Su misericordia En heredad A Israel Su siervo Porque es eterna Su misericordia Y nos libró De nuestros opresores Porque es eterna Su misericordia Gracias al Señor Porque es buen El evangelio Está tomado Según San Mateo En este evangelio Se nos revela Que debemos ser Como niños Para entrar Al reino De los cielos Nos ponemos de pie Para escuchar La proclamación Del santo evangelio Solo tú Tienes palabras De vida eterna Solo tú Tienes palabras De verdad Solo tú Tienes palabras De vida eterna Solo tú Tienes palabras Tienes palabras De verdad El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Proclamación Del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Le acercaron Unos niños A Jesús Para que le impusiera Las manos Y rezara Por ellos Pero los discípulos Les regañaban Jesús Dijo Déjenlo No impidan A los niños Acercarse a mí De los que son Como ellos Es el reino De los cielos Les impuso Las manos Y se marchó De allí Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este sábado De la 19 semana El tiempo ordinario El Señor Nos llama A ser como niños Y que es Ser como niños Depender En todo de Dios Que es nuestro Padre Porque muchas veces Queremos hacer las cosas En nuestras fuerzas Creemos que Con los bienes materiales Con tener Ciento conocimiento humano Ciento conocimiento científico Ya Estamos ya realizados Y sin Dios No podemos hacer nada Por eso Nos ha enviado A su Hijo Jesucristo Para salvarnos A todos Y Jesús Nos dice hoy Que hay que ser Como niños Para entrar En el reino De los cielos Y que es un niño También Un niño es inocente No tiene malicia Nosotros estamos viviendo En una sociedad En la que Los niños Muchas veces No se le toman En cuenta Sus derechos Cuantos niños Hay sin declarar En nuestros barrios Cuantos niños Hay que no tienen Acceso a la educación Cuantos niños maltratados Incluso En trabajos infantiles Pero todo eso Con la ayuda del Señor Va a cambiar Porque hay una esperanza Nosotros en la iglesia Se nos enseña El cuidado de los niños Cuantos asillos Cuantos orfanatos Nos lleva a la iglesia Cuantas escuelas Nos lleva a la iglesia Es una misión Muy importante También en nuestras parroquias Verás por los niños La catequización La evangelización Empieza por la catequesis Veíamos en la primera lectura Que el Señor Cuida del pueblo de Israel Nosotros en la iglesia Somos el nuevo Israel El Señor nos cuida Nos protege Va delante de nosotros Él es nuestro Padre Y nosotros somos Sus niños Somos sus hijos Que tengamos eso Muy en cuenta En esta sociedad De tanta De tanta violencia De tanta gente Que vive para sí mismos El Señor nos llama A ser inocentes Esperar todo de Él Invocarle siempre a Él Que Él es nuestro Padre Porque en este mundo Como lo vemos Cada vez va Más a peor Pero nosotros Tenemos que evangelizar La iglesia No se adecua al mundo Sino que evangeliza Este mundo Estamos llamados A evangelizar Con nuestra vida Con nuestros actos Siendo sumildes Siendo como niños Cuanta gente Hay por ahí En la vida Sacándole título A los otros Y al final Maltratan Y no es así Ser humilde Depender en todo De Dios El fundamento De eso Es amor El Señor Nos llama a amar Amarle a Él Sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Pidamos esta gracia Al Señor En esta Eucaristía Nación de gracias De poder amar a Dios Con toda nuestra fuerza Con todo nuestro corazón De poder ser como niños Para poder entrar En el reino de los cielos Que así sea Amén Dispuestos a servir A nuestro Dios Con un corazón fiel Y sincero Invoquemosle diciendo Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que sirviendo a Dios Con sinceridad La iglesia del nuevo milenio Renueve su compromiso Evangélico Con los más necesitados Y le des la vida nueva De la gracia Que atrae a Jesucristo Salvador del mundo Oremos al Señor Padre Escucho Para que el Señor El celo Por anunciar a Cristo Por servirlos Construyendo una sociedad Según el plan de Dios Oremos Padre Escúchanos Para que el Señor Prosteja a los que se encuentran En situaciones difíciles Y a los que deben tomar decisiones Bendiga a los que buscan Con sinceridad Oremos Padre Escúchanos Para que Jesucristo Camino Verdad Y vida Manifieste el sendero De la vida A los enfermos Agonizantes Y a los que ven Peligrar Su existencia Y a los que no tienen fe Oremos Padre Escúchanos Acoge Padre Santo Todas nuestras súplicas Tú que eres nuestro Padre Tú que nos has enviado A tu Hijo Jesucristo Para salvarnos Concédenos ser como niños Para entrar en el Reino de los Cielos Por Cristo Nuestro Señor Amén Te presentamos Te presentamos el vino y el pan Con la señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas saciosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Pan y vino Pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino Pan y vino Pan y vino Que compartimos a cada momento Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Oh Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oremos Oremos Acepta complacido Señor los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia Para que pueda ofrecértelos Y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú no los enviaste para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y todos los santos Proclamamos tu gloria diciendo A una sola voz Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Para el perdón de tu espíritu Señor y el Espíritu Bendito el amado sea Por siempre Señor Gloria y alabanza Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor 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 Dios Señor Señor Bendito el amado sea Por siempre Señor Gloria y alabanza Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Que ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer No nos dejes caer Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con su Espíritu En el amor de Cristo Les invito a compartir Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor El cuerpo de Cristo Nos guarde para la vida eterna Amén Comunión espiritual Jesús mío Jesús mío Creo firmemente Amén 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 Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Por eso, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para entrar al reino, al reino con mi Cristo. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al reverendo padre Francisco Antonio Castillo Montilla de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del sector 27 de febrero y al diácono Rafael Martínez, al Ministerio de Música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía, y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber recibido a Cristo, pueden ir en paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tu mano está amanzando.